Con el ritmo y arte, bailando en la calle Arrampando el silencio, de un adiós atrás La curva se marcha, hay compadre gozo A ir así murieron, a ir así a parar Con un caprichoso, modo de moverte La curva se lleva, toda la pasión La alegría intacta, el adiós al corzo Hasta siempre vos, la llevo el burguer Y yo me pregunto por qué soy burguero, por qué soy así Lo llevo en la sangre, tiene que nací Soy de matadero a la murida del marido indepasional Soy un caprichoso, murguero inmortal De fecha y pecale, con el paso justo La regla convuelve, a esta gran pasión Dando que febrero nos espera y pasa A murguerla toda, dando el corazón Historias vividas, canciones cantadas Las calles marcadas, de tanto bailar Somos caprichoso, de tanto bailar Somos caprichosos, de seguir bailando Cuando escucho cuando, en el canal Y yo me pregunto por qué soy burguero, por qué soy así Lo llevo en la sangre, desde que nací Soy de matadero a la murida del marido indepasional Soy un caprichoso, murguero inmortal 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 Muchísimas gracias por compartir esta hermosa canción Que quedará en el recuerdo de todos los que están hoy presentes En este maravilloso corzo En esta noche inigualable, sin precedentes Compartiendo la venida que nos dio vida Que nos vio crecer, que nos ve caminar todo el año Hoy las compartimos todas las murgas del barrio Y eso es orgullo Eso es orgullo de ser murguero y argentino Y entender que esto es para compartir y para disfrutar Sigamos cuidando nuestro corzo Cuidemos la cultura popular porteña y callejera Que nos pertenece, señores Esto es nuestro Las calles son del barrio Y el carnaval porteño Le pese a quien le pese Va a seguir en las calles Muchísimas gracias, matadero El aplauso para ustedes, eh, dale Bien Les comento Este Este es Este Ahí va 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 bien Ahí va Bueno Vecino de Matadero Es un orgullo Que el director de los caprichosos de Matadero Presente El terrible escenario De los estrellados porteños Que lo hace así, de esta manera Música, maestro Señoras y señores Señoras y señores Hoy, hoy la avenida está de fiesta Y le voy a apuntar un poquito Lo que es el murguero El murguero Tiene eso de incorregible Tiene la belleza De un fantástico alocado Señoras y señores La burga La burga La burga bien caprichosa Derrochando alegría por todos lados Y hoy En todos estos estandantes El sentimiento está bien plasmado No voy a decir más nada Porque del primero Al último que veo allá en esa retirada Hoy Hoy el sentimiento está unido Poco el plantillo es la que cultivo Y así Así voy a morir Porque la burga Para el murguero Es un estilo de vida Una pasión insaciable Que dura Hasta la eternidad Cuando usted quiera Empezamos Con nuestra canción Como todas las burgas Vamos a hacer una Para que puedan Disfrutar de este carnaval Cuando ese silbato suena Aparece el presentador Que empezó a presentarle A este querido burgo De un barrio millonero Porteño y popular Que vino hoy a su barrio Conquistado con unidad Sí, sí Bueno, mire que el lleno El centro aburre Es que ya lo corteño A ver a su corazón Que vino a río Marcavero Solidad Como más rato Estarás de pieza Claro que en este mundo Que le quita la tristeza Como luz de la cebita Que le denuncia Mirenlo Que el ritmo tan atrapante Que le desapercusión Como flamengo en la flamera Los paraguay Suspiras Toda la magia de esta burga La que sale de adónde va Pero miren que el burga 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 Que haces latir mi vida Que te haces enloquecer Te controla mi barrio De la forma más maleta Y así te curto Así te vivo Y así te siento El carnaval La virrina de mi vida Que me dio mi alegría Es la burga Que me parió Pero miren que el llegó Burga Alegar su corazón Desde el barrio Matadero La pena se olvidará Por un buen rato Estarán de fiesta Si algo tiene este burgo Que le quita la tristeza Pero miren que el llegó Fuerte pero bien fuerte Y cálido ese aplauso Para el centro burga Los estrellados porteños Que del 2010 a la fecha Le vienen pegando carnaval Tras carnaval Con su gente Con el centur de los bombos Y el repiqueteo del platillo Se va acercando Señoras y señores Abran cancha Que va llegando Porque viene convirtiendo El sentimiento en canción Porque va llegando Para ustedes De una esquina del barrio En Centroburga Los incorregibles porteños Fuerte y cálido ese aplauso Para recibir así A este gran burlón La ciudad De Ticoculca De los caminos Que mi burga Recorrió Y fueron muchos Los burgueros Que pasaron Otros que al cielo Marcharon Y el recuerdo Sábado y domingo Que linda Que linda funcionó La ciudad La ciudad Y así Así se presenta Es nuestra burga Y no recibo Con serio Cuando sucede Gracias Yo solamente Yo solamente necesito Agradecerte Los aplausos Que esta noche Nos regalará La gente Este año Solo ya brilla Que pasión Como el platillo Somos tricolor Yo solamente Yo solamente Yo agradezco La alegría Que la pasión De tus noches Le regalará Mi vida Yo solamente Yo solamente Yo agradezco La alegría Que la pasión De tus noches Le regalará Alivina Arriba 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 Todos los aplausos Para Abby Qué hermoso Abby Como siempre Hermosísimo Muchas gracias Mataderos A ver La burga En general Todas las burgas Que están presentes Mientras la Percu Se va acercando La murga Y el murguero Nunca Mendigará Un aplauso Nunca lo pedirá Solo tratará Esta noche En ganárselo Porque así Así busca El murguero Su trofeo Más hermoso Que le puede Regalar el barrio Con la locura Con la elegancia Con el sonido Con la pincha De raso Bien de gala Así el murguero Hace su parada Y acá Acá ya están Bailando Las piernas Que se están moviendo Entra la burga Festejando Su carnaval Representando Al barrio La murga La murga Su locura En su esplendor Se presenta En el escenario Los fantásticos Del oeste Buenas noches Buenas noches Que en sientan Que Mataderos Sigue vivo El carnaval En la voz De Mayra En la voz De Mayra Ruiz Se viene Un homenaje A nuestra burga A nuestros colores Y al sentimiento Que nos convierte En burgueros Muchísimas gracias Mataderos Buenas noches Y feliz carnaval Antes de que se detiebre El amor Que retombe el tiempo Ya no está aquí Aunque da por cantar Es la última canción Hoy voy a confesar De lo que me pasa Me lleva la locura Tú te escribas Por la avenida Cuando suena tu ritmo Tradicional Es que te quiero tanto Por eso me duele tu partida No se compara Qué sentimiento No se lo enseña No se lo pija No volvemos al barrio Donde ha pasado Toda mi vida Con tantos años Y mil recuerdos Nunca la base Nunca termina Me pierdo Me pierdo En la luna Y una ilusión Y el deseo Cance de volver a verte Abrazado mi pecho A tu coro Y el recuerdo Inmortal De tus descendientes Brindemos por los que Sufieron dejar Este negado Y un aplauso Muy fuerte A los que No están Es que te quiero tanto Por eso me duele tu partida No se compara Qué sentimiento Se lo enseña No se lo explica No volvemos al barrio Porque ha pasado Toda mi vida Con tantos años Y mil recuerdos De la media Nunca termina Son la cuna La madre El primer amor A ver La cuna Con tantos años Y la cuna Como siempre Si mis mejores años Se van con vos No me arrepiento Porque esa fue mi suerte No le ha ganado el tiempo Ningún adiós Así es la vida Pero nunca Sabrano Renacerás Es que te quiero tanto Por eso me duele tu partida No se compara Qué sentimiento No se lo enseña No se lo explica No volvemos al barrio Donde ha pasado Toda mi vida Con tantos años Y mil recuerdos Nunca la media Nunca termina Es que te quiero tanto Por eso me duele tu partida No se compara No se compara Este sentimiento No se lo enseña No se lo explica No volvemos al barrio Donde ha pasado Toda mi vida Con tantos años Y mil recuerdos Es la mal que nunca termina Nunca es suficiente para mí Arriba patadero A ver el aplauso de la gente Que le gusta el carnaval Cuando suena la última canción Cuando suena la última canción Me vende a contar A respiro de dos Y la verdad Pensamos en volver Pero es terrible Sentir el final Que suena el bombo Hasta que salga el sol Quiero vivir Metido en tu disfraz Y de casualidad Pensando loco Es porque no me quiero ir ¡Arriba! Y así te vas Jugando emocional A un pobre corazón Que esperencioso Todo el año En carnaval Y mi vida Con nada de recuerdo Hasta volvernos a encontrar Y así te vas Jugando emocional Con el aplauso de la gente A un pobre corazón Que esperencioso Todo el año Matadero Y una vez más Vivir Jugando Jugando emocional Y tornarnos A encontrar